Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? ¡Chanza bandita! Bienvenidos a Escupir en el tiempo, Gerardito ¿Cómo estás, cabrón? Muy contento, güey Estamos ligada, cabrón Vean esto A ver, párate para que te vean Ya salió la playera oficial De Escupir en el tiempo A ver, date la vuelta Que nos digan dónde Próximamente les vamos a decir dónde conseguir ya las playeras Ya estamos por lanzar bandaranga.com Para que ya empiecen a comprar De Tocho, Morocho No nada más la MERS de Escupir en el tiempo Sino de Pur de Patos De Tío Robert Ya tenemos más, más cosillas A ver, enseña esta Enseñamos también La presumimos, güey Esa es la de Ahí está, mira Es la de Andamos Activos Ya no más Ay, porque Andamos Activos Luego no hay cómo parar Bueno Oigan Hoy Se les debe una pequeña disculpa ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de Borat Dijimos que íbamos a hablar de Borat Pero Como tenemos un invitado muy especial Y nos pidió que por favor Que él quería venir Pero que por favor lo hiciéramos la siguiente semana Decidimos darle chance Y dijimos Órale, güey Órale Entonces Pasamos Borat para la siguiente semana Pero Quisimos hablar de una película Que sé que A mucha banda le gusta Un director Que ahorita está en los putos cuernos de la luna Y creo que Con toda razón La verdad Creo que con toda razón Tiene mucho para Para Pues para Para admirarlo Al cabrón Estamos refiriendo a Inception De Christopher Nolan Gerardo Un gustazo como siempre Presenta a la bola Claro que sí, Robert Banda En este episodio Vamos a hablar De Inception Película del año 2010 Y la séptima dirigida Por Christopher Nolan Es protagonizada por Leonardo DiCaprio Acompañado de Joseph Gordon-Levy Y Elliot Page Además Fue nominada A ocho premios de la academia De los cuales Ganó cuatro Así que Quédate hasta el final Y descubre Si todo esto es un sueño O es la realidad Así es Inception De El señor Christopher Nolan Voy a empezar Pues directo Al grano Yo cuando la vi Hace ¿De qué año es Inception? Es 2010 ¿No? Tenemos 2010 2010 Tiene 13 años 13 años Te voy a ser sincero Yo la vi en el cine La disfruté muchísimo Me acuerdo que me Me impresionó mucho Y esta vez que la vi 13 años después Me gustó el doble Cabrón ¿Te gustó el doble? Me gustó Muchísimo Yo no sé que tengas Tú preparado Me mamó Cabrón Me divertí Un chingo Y dije Verga Te lo voy a poner así Gracias a Dios Que existe Hollywood Para que nos entreguen Películas De esta envergadura O sea Esto es un producto Que solamente Hollywood Te puede dar Es que justo Por ahí Yo la vi también En el cine Y yo Primero pienso Que es el cineasta Que hace que te sientas Que estás viendo Algo muy cabrón Muy inteligente Es el que El cine que le enseñas A tu morrita Que le dices Mi amor Hoy ponte los lentes Porque te vas a poner Muy intelectual Y te hace No sé que se ha sido Otra cosa Vamos 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 Ponte el view Porque Te voy a poner Algo muy denso Y cuando la analizas A profundidad No es tan denso Y tampoco está Tan cabrón En su estructura Yo aquí tengo Un montón de cosas Que siempre me pasa Con Olan Siempre que lo veo A nivel de guiones Como de puta madre Si este güey Tuviera mejores guiones Sería todavía más cabrón No obstante Eso no le quita Que es un gran director De blockbusters O sea A mí lo que me Me molesta con Olan Es que me lo quieren vender Como si fuese Un cineasta Hipercomplejo Hiper Cuando no lo es Y en su En su chamba Que es hacer blockbusters Creo que lo hace Muy bien A ver De hecho Posiblemente es el que mejor Lo hacen Creo que Lo hemos hablado aquí La diferencia Entre artista y artesano Creo que Eh Si Nolan Es Un exquisito En los productos Eh Mainstream Es Eh El más exquisito De todos estos hijos De Spielberg y George Lucas Exacto Si 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 Y ahí Y ahí El más exquisito Si yo no te digo Está increíble Yo no te puedo decir Que realmente Nos podamos Asomar Es que justamente Hasta que se empezó A grabar Estamos hablando De Bergman O sea Bergman está acá En cuanto a profundidad En cuanto Lo que es El análisis De la naturaleza Humana Y etc 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 No hay tanta profundidad En Nolan Pero wey O sea Si hablamos De películas divertidas Si no No hay como este cabrón No hay como este cabrón Pero aparte Porque Ahora con Oppenheimer Escuchaba muchas críticas Que decían Wey Este cabrón Nos habló de física cuántica Durante tres horas Y nos mantuvo interesados Y decía Pues si Si es un reto Si es algo que es complicado Pero wey La manera en que nos explica Lo que está pasando En Inception Wey Es perfecta Wey O sea Todo mundo lo entiende Wey Yo me acuerdo Cuando se estrenó Dije Si esto Ya es un blockbuster Es que el espectador Ha madurado un chingo Wey O sea Pasamos Obviamente Pero O sea También véanlo así De que Cuando Con la llegada Del tren De los hermanos Lumière La gente se paraba Y decía Vergas Ahí viene un tren Y se salían corriendo A El nacimiento De una nación Donde de repente La gente se confundía Porque había planos Este Sí cambiaba la escala De planos No nada más Era el teatro filmado Y te ibas De De una cosa Que estaba sucediendo En un momento A A otra O sea Cambiabas como De 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 locación Y tienes que entender Que estaba sucediendo Al mismo tiempo Aunque tú lo vieras En tiempos distintos A esto cabrón Sí Yo creo que Lo empezaste a decir Muy bien O sea Utilizaste la palabra Te lo explica Todo muy bien A mí mi problema Con él Es que me explique Todo Yo de hecho Lo decía en Oppenheimer Oppenheimer Es su título De doctorado En explicar cosas Me gusta la estructura Porque es Oppenheimer Le explica algo A un científico Que le explicó Otro científico Y en la siguiente escena Ese científico Le explica A otro científico Lo que le acaba De explicar Oppenheimer Que le explicó Otro científico Y así te vas Tres horas Pero son ritmos Muy acelerados Vas muy rápido Y en medio Te va poniendo Estos montajes En donde vemos La psique El protagonista Que es exactamente Lo que está ocurriendo En Inception Inception también Y que es lo mismo Que ocurre Por ejemplo En Memento Y que es lo mismo Que ocurre en Memento A Nolan le gusta mucho Jugar con el montaje Pero una vez que termina De establecer su convención Te explica Y al mismo tiempo Tocas un tema Bien cabrón Inception Si parecía En algún momento Una cierta madurez Del blockbuster Porque si hay una madurez De las Le llaman Las películas De atracos Si uno piensa En The Killing Y piensa en esta Dice Ay güey Si brincamos Y dimos un salto cuántico Pero yo creo Que llega esta madurez Del blockbuster Y desafortunadamente Nos hemos ido para atrás Yo si siento Que hemos caído En un retroceso De ese tipo de cine Y que ese retroceso Viene a propósito De lo que recientemente Dijo Martin Scorsese Pues viene por el cine Superhéroes Lo que ahora llaman El cine de propiedad Intelectual Lo que llaman El cine de producto El fanservice El fanservice Flash La nostalgia Nos hemos ido para atrás Cuando Nolan Aunque reitero Yo no siento Que sea tan compleja En términos de representación De los sueños Y de la mente Como si lo es Paprika Por ejemplo De Con Acá Si hay una Búsqueda De hacer un blockbuster Autoral O sea yo veo a Cobb Que además Cobb Es un personaje Que él tiene Desde Following Que su ópera prima Following es un pinche Peliculón Que tiene dos cosas Muy interesantes Que Cobb Es el mismo personaje Que termina replicando acá Y tiene un guiño a Batman Ya desde Following Nolan ahí nos pone Cositas de Batman De que quería hacer Esa película Y la terminó haciendo Y tú ves a Leonardo DiCaprio Y estás viendo a Nolan O sea el vato trajeado Con su barbita Como en esos tiempos Lo traía Nolan Y yo no puedo sacarme La cabeza de este güey Se está proyectando durísimo En este personaje Pero funciona Funciona el cast Funciona La historia que quiere contar Aunque sí creo Que en el tercer acto Medio como que se nos Descarreglo un poco del tren Hablando de las metáforas Que utiliza la película Sí Pero primero Hablemos rapidísimo del cast O sea verla 13 años después Y ver ahí a DiCaprio A Oppenheimer A la chica que ahora es chico Sí A Elliot Page A Elliot Page Tom Hardy Tom Hardy Yo ni me acordaba Que salía Tom Hardy Tom Hardy Yo ni me acordaba Es más No me acordaba Que salía Michael Caine Así te lo pongo Michael Caine Este Si dices Wow que repartas Obviamente Esta ¿Ese fue el nombre De la francesa? ¿Cómo se llama? Marion Cotillars Marion Cotillars Si dices Wow que repartas O sea Increíble Eso Si le aporta mucho Viéndola 13 años 13 años después Pero Cabrón Creo Que Al ser de los hijos De Spielberg Y Lucas En estos procesos De hacer Cine mainstream Yo te lo Yo te lo digo así En cuanto a cine Totalmente mainstream Creo que El hijo superó al padre Es que además Esa superación va En cómo marca una generación Justo lo decía Martin Scorsese Ahora que fue este alegato Que mucha gente dijo Es que le tiró a Marvel No no le tiró a Marvel Simple y sencillamente dijo El contenido manufacturado Pues no lo podemos tomar Como cine Pero al mismo tiempo Te dice Ahí hay cineastas Como Christopher Nolan Y es muy paradójico Que haga esa declaración Porque quien termina Dándole ese Ese diploma Ese aval Al cine superior Es Nolan Yo siempre he pensado Y siempre digo Porque a mí me mama Además Sam Raimi Yo creo que Sam Raimi Las Spiderman De Sam Raimi Ya tenían las suficientes Credenciales Como para decir Güey A ver El cine superhéroes Es una chingonería Pero como Sam Raimi Te hace farsa Tipo Los tres chiflados Y son sus referencias Mucha gente No lo tomó No lo tomó Tan en serio Pero yo creo Que la trilogía De Batman De Christopher Nolan Es tres veces Más profunda Y quiere transmitir Tres veces más cosas Que el Spiderman Es que creo que Tiene una búsqueda Diferente Porque para mí Tanto la secuela De Spiderman Como la secuela De la trilogía De Batman De Nolan Están al mismo nivel En sus respectivas Búsquedas Si uno ve Esta célebre secuencia Del Doctor Octopus En la que Está la operación Y le van a cortar Los tentáculos Y demás Y ve la secuencia Del tráiler En Batman En Dark Knight Son Tienen un nivel De maestría Ambas Muy cabrón Nada más que sus formas Y lo que están buscando Es diferente Entonces Nolan es quien Termina diciendo A una generación completa Que empezó a ver Iron Man Que empezó a ver Spiderman Que luego ve Amazing Spiderman X-Men Decirles Güey Esto que estoy haciendo También es arte Esto que estoy haciendo También puede alcanzar Nominaciones al Oscar Puede ganar Óscares Y eso también ha hecho Que los fans del cine Superhéroes sean Inmamables En el sentido de Güey Es que ahí está Dark Knight Ahí está Dark Knight Y siempre que uno Habla de superhéroes Bueno pero tenemos Dark Knight Entonces No solo Nolan Supera de alguna manera Algunas etapas Yo no diría que todas Las de Spielberg Pero sí algunas etapas De sus maestros Pero marca una generación Es una generación Marcada por el cine Ese cabrón Hace poco hablamos de Encuentro cercano Al tercer tipo Que en su momento Yo creo que Impresionó a la gente Y dijo Wow no mames O sea Sí hace a ver Encuentro cercano Al tercer tipo Le hace ver Como dicen los gringos Cheesy Como cursi Le hace ver Infantil Pero yo creo que También tiene que ver Con que Pues no es que Quién descubrió El blockbuster Pues esos güeyes Sí claro Esos güeyes Lo inventaron Prácticamente Pasan los años Y lo que ocurre Ahí es una madurez De esa forma De hacer cine Y quien alcanza Esa madurez Es este güey A mí lo que me preocupa Es que vayamos Hacia atrás Que siento que vamos Que ya vamos En Petrocese Pero en ese aspecto Si estoy de acuerdo Con Scorsese Es culpa Del cine De Marvel Uno Por la Inherente necesidad De estarlo serializando Sí Le pusiste una camisa De fuerza A los directores Y a las búsquedas Personales Impresionante Porque quien puede ser Un artista Quien puede ser un autor Cuando tienes Tantas limitantes Yo me acuerdo Que de principio Marvel Se intentó Darle la vueltecita A mí por ejemplo Me gusta mucho El Thor De Kenneth Branagh Porque a mí Si me traía Ecos shakespearianos Y decía Claro Pones a Kenneth Branagh A dirigir esto Sobre traiciones familiares A mí se me hizo Una gran apuesta Pero esa apuesta Se terminaron perdiendo Por ir a lo seguro Porque además Y ahí tío Tú lo sabes Pero nada más Déjame decirte eso Lo seguro era Historias Que estuvieran aderezadas Con mucha comedia Cosa que Yo siendo cómico A lo mejor No debes estar en contra Pero A veces Haciendo Perder A unos personajes Y sabiendo Que estás Que te tienes que conformar Con lo poco Que te puedan Que te puedan dar No hay profundidad Realmente de personajes Y todo está Pegado muy cabrón Por cómo La carrera de Nolan Y cómo es El pensamiento de Marvel O sea Si uno analiza A Nolan Empieza con Following Luego hace Memento Y luego hace Insomnia Insomnia es como que Su entrada a Hollywood Ahí tiene al Pacino Tiene a Robin Williams Es un remake Además es Una chingonería De película A mí es de mis favoritas De él Y luego ya Entonces entra Y empieza a hacer cosas Pero porque El poder De alguna forma Lo tenía el director Un poder Un poder que reclamaron Que reclamó El nuevo Hollywood Que lo hemos mencionado Un chico de veces Y seguramente Lo seguiremos mencionando Y Marvel El poder no es del director El poder es del productor Y es un productor Que se va a traer A directores muy grandes O premiados Como Chloe Shaw Como este güey De Fruit Valley Station Ryan Coogler Pues se están amenazando Que hasta Cuarón Ahorita lo van a Cuarón Sam Raimi En algún momento Hasta se dijo Bueno pues hasta Scorsese No lo podemos traer Por el poder del dinero Pero pues Scorsese Ya está en una edad En la que ya está más preocupado Por sacar los pendientes Que tenga Que por generar dinero Entonces es un pensamiento Muy distinto Que se tenía en el Hollywood De la década de los 20 Y el siglo pasado El darle el poder al productor Yo en Casavetes lo decía Con este güey Creo que era Stanley Kramer Yo estaba muy feliz Haciendo películas Llegó este güey Me encandiló Me dio una lana Y era un dolor de huevos En la mesa de montaje Y no terminé haciendo La película que quería O sea hubo un momento Que justamente Los nuevos A los franceses Le dieron La importancia El director Porque antes De los novoleros El importante Del productor David Oselnick Este Todos estos Productores Que garantizaban Que iban a entregar Buenas películas Llegan los novoleros Y dices No, 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 no El poder se le da Al director Cosa Que yo sigo pensando Que Tampoco tiene que ser Tiene que ser Tanto así Para mí el poder Se le tiene que dar Al autor Con Nolan Al guionista Al guionista Que con Nolan No hay mucho Que discutir Porque Nolan Es guionista Y es director Entonces ahí No te metes En ninguna En ninguna discusión Pero claro Ahorita estamos Al darle el poder Al productor Estamos regresando A los 30 40 20 Si es un retroceso De 100 años Si es un retroceso Terrible Porque ya no hay Ya no hay Ya no hay Obras autorales Ya La calidad de artista Se termina Se termina Diluyendo Incluso porque Dependes de De los animadores De los de FX Para terminar Haciendo tus películas Que fue lo triste Que DC En lugar de seguir Su propio camino Quiso copiar El modelo de Marvel Y Se entregó cosas Todavía más culeras Lo único Que se atrevieron A hacer con huevos Le salió maravillosamente Y fue el Joker Si De la cual también hablaremos De la cual también hablaremos En algún momento Y que a mí me parece Espectacular Me parece Este Me parece Fabulosa Pero El camino a seguir Era O sea Necesitamos tener Muchos Nolan Y además A mucha gente No sé si lo sepan Seguramente sí Porque la gente Es muy clavada Pero Christopher Nolan Estuvo involucrado Como productor De Man of Steel O sea Él estaba ahí Detrás Con esa Y también Esa necesidad De tener una trilogía Que Man of Steel También Digo Con todo Y que es divisiva Pero tiene algo Tiene ese alguito Perdón Pero a mí Man of Steel Me gusta un chingo Se me hace Muy obscura Y yo decía A huevo O sea Van a seguir El mismo camino Que Nolan abrió Con Batman Me acuerdo Incluso mucho Hay una secuencia No sé si es de Man of Steel O todo Donde vemos Que Superman Está por cogerse A Luis Lane Y dije A huevo Es esto Alan Moore En los cómics Ya había puesto El camino Nada más Que los Marvel Se fue Por el Por el pinche dinero Y al final Van a ser películas Que van a envejecer Terriblemente mal Cabrón ¿Quién va a ver Guardianes de la Galaxia 3 En 20 años Wey? Si no Posiblemente nadie Porque además Tienes que ver Todo lo anterior Ese es el problema De Marvel Exacto Ahora tienes que ver 46 películas Para ponerte al día Y la verdad es que Muy poca gente Ahora tiene la disposición De hacer eso Y eso es Lo que me pasó Ahora que la volví a ver Fue esa revisión Y decir Wey Es que Iba bien El blockbuster Estaba teniendo Nuevas búsquedas Pero si justo Es muy interesante Porque a partir de 2010 Es O continuamos Estos blockbusters Que no salen tan caros Pero que tienen Estas búsquedas personales Que puede ser un volado Y puede funcionar O nos vamos Por los universos Cinematográficos Y desafortunadamente Se marvelizó El cine Y se hizo esta cosa De los universos Cinematográficos Y se decantaron Por otros caminos Y quedó atrás Esta búsqueda Todavía Nolan En 2014 Pues haría Interestelar Que para muchos Es su obra Cumbre Su obra maestra Pero ya Estaba en un paralelo Que ya iba a él Por su lado La industria Ya se estaba moviendo Hacia otro lugar Estaban buscando Otras cosas Entonces como Revisión A 10 años Es puta wey Iba bien El blockbuster Estaba buscando Otras cosas Y justo lo dijo Scorsese Apoyen más El cine Porque no es No son películas Basadas en un producto En un juguete No son reboots No son secuelas No son Licencias Nolan Tiene ese valor Agarra Se saca un guión De abajo De los huevos Y dice Vamos a hacer esto Cabrón Algo Que hasta donde Yo recuerdo No se ha hecho Por lo menos A esa magnitud Nunca Por lo menos En el 2010 No se había hecho Nunca algo así A esa magnitud Claro Tenemos Películas Que si pueden O sea Tú mencionas Paprika Mencionas otras cosas Pero a esa magnitud Jamás se había hecho Y la verdad Era una apuesta Sumamente Sumamente arriesgada Porque pensar Que el público Mainstream Te podía consumir Eso Era Era un riesgo Ahora Pensando en eso Que tú dices Es que a veces Está sobreexplicado Yo no No sabría Decirte Si sí o si no Porque Está hablando De temas Bastante Bastante Complejos O sea Lo del sueño Dentro del sueño Dentro del sueño Que al final Se va hasta Así que al quinto sueño Al quinto sueño Como ya Mi mamá Estaba en el quinto sueño Este Lo hace Lo hace muy interesante Explicarte los tiempos Que mientras acá Está pasando tanto Acá está pasando tanto Y aquí son dos segundos O sea Yo lo estaba viendo Y se me caía La quijada Del manejo De tiempos A través de la edición Pero sobre todo Del guión Cabrón Y te voy a decir una cosa Yo tenía la idea De que este guión Todavía lo había escrito Con su hermano Porque yo siempre Tenía la idea Como que con su hermano Escribió sus mejores obras Pero aparentemente No la escribió Solamente Solamente él Entonces de repente Es así como O sea Es que ya dijiste Un chingo de cosas Es que Justo Esta evolución Narrativa O argumental Del blockbuster Va muy de la mano Con la evolución De un medio Que es el videojuego Yo en cuanto estaba Cuando le explica A la arquitecta Ahora arquitecto Que le explica Cómo funciona Es a ver Aquí vamos por niveles Y parece que están Hablando dos programadores De videojuegos Que es Vamos a tener una convención En la que tenemos Que poblar de personajes Que en los videojuegos Serían los NPC Para vender esa convención De que estás en un mundo real Y me llama la atención Que la única manera De salir de ese mundo De salir de esa ficción De ese artífice Es muriéndote Como en los videojuegos Cuando uno se muere En el videojuego Es como Ah ya me morí Bueno Voy a mear O voy a hacer otra cosa O sea es cuando te detienes Te sales Y haces otras cosas O decides continuar Pero funciona muy bien A la par del videojuego Entonces eso ayuda mucho A que uno entienda Cómo funciona Esta cosa De los cinco niveles Y luego replica Una estructura Que vendrá en Interestelar Acá te dice Son niveles de sueño En Interestelares Son planetas Y es exactamente lo mismo En el mundo real El tiempo funciona De esta manera Pero si tú te vas A este planeta Cinco minutos Van a ser tantas horas Ah bueno Pero si tú vas Al nivel dos del sueño Cinco minutos Son diez horas Y si te vas al tres Y se va multiplicando El tiempo Entonces Me gusta cómo Se recarga En el caso de Inception En el videojuego Y en el caso de Interestelar En los planetas Pero es exactamente lo mismo El tiempo se va Desplazando A partir de Los distintos planetas O niveles Yo te diría una cosa Que casi está presente En toda su Su filmografía Yo Siento que Nolan tiene algo Esquizofrénico Porque siempre En cada película Se está cuestionando La realidad Ajá Qué tan real Es la realidad Lo hace en Memento Obviamente Sí En Insomnia también Lo hace en Insomnia Y el mecanismo Es justo en no dormir Exacto Y lo hace En 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 la de los magos Se me olvidó el nombre De hecho En el gran truco De Prestige En Prestige Lo hace en Prestige Qué tan real Es lo que estás viendo O sea La magia Lo vuelvo a hacer En Interestelar Lo hace en este Enception Y lo hace en Following Que está jugando Con el doppelganger También Con la figura del doble Lo hace en Inception O sea Creo que Creo que es una búsqueda Muy personal Y eso Pues Puede estar convirtiendo A sus A sus películas En esos blockbusters En algo Este Muy cercano Al cine del autor O sea De verdad Pienso que Lo de Nolan Aunque su vehículo Es el cine Mainstream Es más autor Que Muchísimos De los que Sí De los que ahora Son O se dicen Autores Que están haciendo Un cine Más independiente Etcétera Etcétera Pero es que Ahí está Lo que mencionas Que también Lo tenía Kubrick Inception Tiene Dos grandes bloques Temáticos Y hay uno Que a mí me mama Y me duele mucho Que no lo explorara más Pero entiendo Por qué Que es el concepto De limbo Es el concepto En donde el tiempo Se vuelve una cosa extraña Puedes estar Ahí Muchos años Décadas Dicen en algún momento Puedes estar Incluso lo dice Uno de los personajes Que es el de Joseph Gordon Levitt Puedes estar ahí Infinitamente Y no saber Que estás ahí No descubrir Cuál es la realidad Ese bloque De limbo Ese bloque De quedar atrapado Entre los niveles Del sueño Está bien cabrón Y por el otro lado Está la envoltura El envoltorio En el que metes La historia Y acá Nolan apuesta Por un género Que además Es un género Bien gringo Que son las películas De atracos Entonces Te voy a meter Un concepto Bien cabrón De una disociación De la realidad Pasadísima de Lanza En donde se encuentra La esposa Que no es la esposa Porque en realidad Cobb siempre está hablando Con él mismo Es un macufín ella Para que él dialogue Consigo mismo Y es Te voy a meter Una historia de atracos Para hablar de este concepto De como muy bien Lo mencionas Disasociarnos De la realidad De no saber Donde chingados estoy parado Si el que está enfrente Es o no Si estoy en un sueño Infinito o no En este caso En alguna clase De guión me decían El doctor Frankenstein O bueno Los científicos locos Siempre tienen a su Igor Igor es un pendejo Igor no hace nada Dentro de la historia Pero dentro Del sistema cinematográfico ¿Para qué sirve Igor? Para que el científico loco Pueda decir sus ideas Decir lo que piensa O sea Nosotros somos el Igor Que estamos diciendo Ah ya entendí jefe En este caso El papel de Elliot Page Es justamente eso Es el Igor Es el que le está diciendo Es que pasó esto Es que pasó el otro Y es el personaje Que está ahí como herramienta Para que nosotros Entendamos Lo que está Lo que está pasando Ok Se ve el hilo Pero funciona Sí Es una herramienta Que termina funcionando Mira A mí me pasa Con él Digo Hablando de esta maestría Que sí Eso sí Te la super compro Le dije un género cinematográfico Para poner algo muy complejo Una biopic Una película espacial Una película de atracos Me moma Lo que dices Que en realidad Que estamos viendo Es una película De robo al banco Tiene un nombre Este género Sí Las heist movies Le llaman Es una heist Es una heist movie Es una heist movie Para esconder ahí Un dilema psicológico Bien cabrón Y ese es el gran acierto Que tiene este güey En cada película Que hace siempre lo logra O sea Es una película policíaca Tenet O sea Tiene los géneros cinematográficos Él siempre muy cerca Para poder estructurar esto Pero justo Lo llegaban a decir A veces cae en ser un cineasta efectista Para quien no lo sepa A qué nos referimos Cuando decimos Es que es un efectista Voy a traicionar ciertas convenciones Que yo mismo me estoy poniendo En mi estructura O en la forma en la que estoy filmando En aras de provocar una emoción Acá cómo lo hace Su mundo y sus reglas Nosotros lo entendemos desde el principio Hay niveles del sueño Y cuando algo ocurre En el primer nivel Que es la realidad Va a impactar al segundo sueño Pero conforme vayamos bajando Va a ser mayor la magnitud Entonces de tal forma Que un choque Puede provocar una avalancha Hay una parte donde empujan Rompen el puente para caer Y eso genera en el cuarto nivel Una avalancha Bueno y es el No sé si es el cuarto Es el cuarto nivel Que es el inconsciente O subconsciente Del Oppenheimer Y de pronto uno Llega al tercer acto Y la camioneta Está dando vueltas Chocas Se voltea la chinga Y George Gordon-Levitt Está peleando en el hotel Y da vueltas En el nivel 3 Y en el cuarto nivel No pasa nada Y uno dice A ver, a ver, a ver A ver, ¿no? A ver señor Señorito Señorito Andola Señorito Andola Usted que es muy meticuloso Y que ¿Por qué aquí no? Y entonces Eso le pasa siempre Siempre establece un mundo Que sirve Que funciona bajo ciertas reglas Y siempre en los terceros actos Por sus don huevos Dice Hasta aquí Conced Pero como dices Concédeme ese perdón Entra en la convención Y diviértete Pero ahí es donde yo digo Este cineasta Hiper profundo Hiper complejo Hiper meticuloso Que me quieren vender Vas a ser un entertainer Un entretenedor Un güey que te dice Güey, ya entraste Ya le jugaste Ya nada más Pásate la chido Y yo me pongo así Como en este papel También mamador De que digo A ver güey ¿No? O sea Somos o parecemos Yo cuando daba La clase de cine Decía que bueno Que no sé por qué A los hombres Nos mama el cine de acción Que estás viendo Una película Con tu vieja Y de repente Está Bruce Willis Disparando Y dices Con su pistola Y de repente Tu morra te dice Güey ¿Cuántas balas Tiene esa pinche pistola? No mames Y yo les decía Que tú volteas Y le dices Hija Si estás contando Las balas No te vas a divertir Exacto No te vas a divertir Y te voy a dar otro ejemplo Hitchcock La soga Ya ves que está hecho Todo con Con un plano secuencia Con un plano secuencia Cuando empieza la película Se ve que El protagonista Saca la mano Del encuadre Le hace así Y prende la luz Y ya después Empieza la película Y después te das cuenta Decías A ver no no Un momento güey El interruptor El interruptor Estaba como a 6 metros De ese cabrón Porque sacó la mano Y de repente Hitchcock decía Güey Que te valga verga Al espectador Al final de cuentas Eso le va a valer verga Porque hay otras cosas Más Este Más importantes Más importantes que ver Por ejemplo Yo en ese aspecto A mí Me brincó muchísimo más Que estaba tan preocupado Porque Su Especie de Castillo de naipes No se cayera Que de repente Las escenas de acción Creo que las descuida mucho O sea Llegas momentos En que de plano Le están vaciando Una pistola A los protagonistas Sí en un callejón cerrado Y no le dan No le dan Cabrón O sea lo del callejón Este Cuando Le están disparando Justo a la camioneta Así güey Les descargan Ametralladoras Pistolas Todos van dormidos Y no le dan A nadie No le dan A nadie O sea en ese aspecto Si digo Oye güey No mames Pero yo mismo me digo A ver cabrón Si estás contando Las balas De la pistola Pues no te vas a divertir Porque incluso Pues lo importante Si entiendo yo Que no es tanto eso Si tienes que entrar A la comisión Ahora Te están entregando Una película Sumamente compleja Creo que sí Aquí sí es ponerse Muy exquisito Y decir Híjole cabrón Es que pues A lo mejor Aquí hubiera pasado Aquí hubiera pasado El otro Porque al final Pues creo yo Que el resultado Termina siendo Sí Muy redondo O sea Creo que incluso El personaje de Cobb Pues sí termina por O por lo menos a mí Sí termina por Por sacarte Una emoción Por Por sentirte Mal por ese cabrón Sí Incluso Al grado de que Te duele Saber Si Si lo estaba soñando No En este final abierto Que tantas veces Hablado Que digo Yo no diría Que es tan abierto Porque justo Nolan juega Con esta estructura Del bucle también Cuando empieza la película Vemos a Saito anciano Dicimos ¿Por qué Saito está viejo? Y le dicen No es que Te pareces a un cabrón Que yo conocí En mi juventud Cuando ya va a llegar A su clímax Descubrimos Por qué Se vuelve un anciano Y descubrimos Que él está En una especie de bucle No sabemos La teoría que yo tengo Al respecto De lo que propone Nolan Es que Cobb Está en un bucle Que no resuelve Hasta que Logra Volver del sueño Que tiene Intentando Meterle una idea A este güey Y Nolan Hace cosas Que no había hecho Juega con la reiteración Los niños siempre De espaldas Siempre vestidos igual El personaje Que siempre está presente Ese detalle es hermoso El de los niños Siempre de espaldas Ese detalle O sea Es que la película Tiene muchos detallitos Que digo Siempre Marion Cotillard Que yo sigo insistiendo Que Nolan Para escribir mujeres Malísimo Pero bueno Y lo rompe Desaparece el personaje Y entran otros Que no estaban Salvo en una pequeña escena Entra Michael Caine Ya no vemos Esa relación De estos personajes Autómatas Que están ahí En el aeropuerto Al parecer Ya cada uno Está en su onda De hecho ya no lo voltean A ver a él Él ya se liberó Y creo que el detalle Más importante Que nos dice Que efectivamente No está soñando Es que los niños Los vemos Ahora sí O sea Él logra De hecho hay una escena antes Algunas escenas antes Ella les grita a los niños Y él no los quiere ver No, 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 no No los quiero ver No los quiero ver No los quiero ver Como dándote a entender Que si los ve Se va a sesgar De ese sueño De ese sueño De eterno retorno O sea, tú crees que así es la realidad Sí, yo creo que Lo del Esto de que deja ahí Girando Es no lan así como de Ah, los voy a engañar Pero entonces uno dice Güey, si me quieres engañar Entonces no hagas que los niños volteen Entonces juega con esa reiteración Que llevas jugando todo el tiempo Pero él mismo Él mismo rompe Sí, pero nunca habíamos Que mata a Saito No, no lo mata No, no, no Porque acuérdate que Te corta ahí Pero despiertan Y ya en el A partir de que despiertan Y llegan al aeropuerto Sí se ve un juego Completamente diferente De hecho Es muy importante Esa despedida que ellos tienen Porque él va caminando Y solo sus compas Lo voltean a ver Si él estuviera soñando Lo voltean a ver todos Parejo ¿Te acuerdas que hay una escena En un bar donde le está explicando A este güey Y le dice Güey, cuando nos damos cuenta De que estamos soñando Todos te voltean a ver Y entonces voltean todos ¿No? Ahí Y ejemplifica la escena Y en esa despedida Es muy bonito Como solo sus compas Lo voltean a ver Oppenheimer Oppenheimer Como ya lo hiciste No lo voltean a ver Oppenheimer No, sí lo voltean a ver Lo voltean a ver Pero no Y se queda como diciendo A ese güey lo topo ¿No? Porque lo Es que es Un güey que va pasando Ajá Lo ve y Ah, ok Pero solo ellos lo voltean a ver Si estuviera soñando En un espacio tan Infestado de gente Todos lo voltean a ver Porque es el inconsciente Despertando Como dándose cuenta Pero incluso rompe esa convención Nos pone ese lugar lleno Solo sus compas Lo voltean a ver Los niños Ahora sí les vemos el rostro Estamos en su casa Casa Porque cuando la vemos Tiene estos halos Así como De luz De atardeceres y demás Y está Michael Caine Entonces Yo creo que sí te da Todas las pautas Para que Al menos formalmente Es como Güey, este güey Ya está Ya lo logró Ya llegó a la realidad Pero a mí lo que me queda Y eso es lo que me gusta De ese final Es que este güey Estuvo muchos años En un limbo Y eso trae consecuencias Sabemos que va a traer consecuencias ¿Cuáles? No sabemos Pero Si tenemos a un Personaje Espejo Que es su esposa Su esposa sufrió Las peores consecuencias Cuando regresó a la realidad Murió Por liberarse De esa realidad Y él también las trae O debería traerlas Y eso es lo que me gusta Al final Más allá de que Ay mira No sabemos si va a dejar de girar Es ese final En donde Pensamos Este güey También trae Un pedo De que vivió Años y años Y años En un sueño Y eso lo va a estar cargando Toda su vida Pero es que Todos los personajes De Nolan Son tipos Que mentalmente Están sufriendo Muy cabrón Incluido Batman Güey Sí O sea Incluido Batman Que está lleno de Está lleno de dudas O sea Igual que Oppenheimer Igual que este Igual que el de Interstellar Bueno El de Memento Este No los dos magos Güey Los dos magos Que a mí me gusta Como una metáfora De hacer cine Este mago Que es hipertalentoso Que todo le sale fácil Y el otro güey Que es como Como este güey Le sale todo así Y yo tengo que chingarle 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 Y no importa las consecuencias Pero son estos personajes Que siempre llevan todo Aparentemente Hasta las últimas consecuencias Sin importar qué Con tal de llegar a un A un estado Y eso también lo replican En todas obras Güey Todos empujan El límite Para poder llegar a un lugar Y no siempre es el mejor lugar Y Nolan de hecho Tiene sus finales Casi siempre Medio tragicones Sí De verdad son personajes Que cuando termina la película O sea Lo que decíamos Te acuerdas que hablábamos De Transporting Que al final era una Feel good movie Con Nolan no pasa eso Güey O sea No terminas No terminas contento O sea Sí Se logró Este Lo que es El conflicto de la película Que es que al final Van a Va a terminar Cerrando La La compañía Y demás Etcétera Ah Chido por nosotros Pero el personaje Como que si termina Todavía hecho mierda Güey O sea No te quedas contento No es como que Miren todos son felices No es como este epílogo Eterno del Señor de los Anillos Donde mira Como a todos les terminó Yendo bien No O sea La verdad es que Muchos Quedan hechos Hechos cagada Güey O sea La verdad Te voy a decir una cosa Para mí Christopher Nolan Creo que Pues si se le puede considerar Pues algo cada vez más cercano A un autor Cabrón O sea Y su herramienta Son los blockbusters Como Woody Allen Puede ser un autor Pero su herramienta Son películas Más sencillas Muy basadas En el diálogo La verdad es que Christopher Nolan Muy bien Y te voy a decir una cosa Oppenheimer Va a ganar mejor película Para Premiar la carrera de Nolan Yo espero que sí Yo espero que la academia No le gane Esas ansias Que lleva teniendo Con cada película De Greta Gerwig De que gane todo Pero Yo también esperaría Que fuese A menos que Scorsese Traiga algo Demasiado cabrón Porque Scorsese Ya salió a decir En la entrevista También entre las tantas cosas Que dijo Una de las más llamativas Fue que él no se identifica Con Hollywood Que él no pertenece Que él no se siente Que forma parte Ni de la academia Ni de nada Y que él está muy tranquilo Con eso Entonces es alguien Que estuvo nominado Un chingo de veces Ha ganado solo una vez Y seguramente Kills of the Flower Moon Por lo que he estado leyendo También va a estar nominada Pero yo también esperaría Que se le celebre La La Carrera A Nolan Que reitero Él es De alguna forma Quien Mantiene esa Ahora Ya se siente así ¿No? Ese viejo blockbuster Que tiene una búsqueda Que quería Decirte algo Que necesitaba Que le echaras Un poquito de coco Y Y que con el paso De los años Pues se ha ido Se ha ido cayendo Entonces Ojalá que sí lo gane Con Oppenheimer O sea También para que no entienda El público O sea El blockbuster De De los setentas Era el padrino Cabrón Exacto Era Tiburón Apocalipsis Antes de la llegada De Lucas Y de Y de Es que el padrino Es setenta y dos ¿No? Sí Setenta y uno Setenta y dos Setenta y dos O sea Setenta y tres ¿No? Setenta y tres O sea Esos sean los blockbusters Esas sean las películas Que buscabas Que consiguieran Un chingo De dinero O sea Todo se terminó Prostituyendo Demasiado rápido Con la llegada Justamente Del Del tiburón De las Guerras de las galaxias Etcétera Yo diría que más adelante ¿No? En los ochenta Ya es cuando empiezas a ver Como que esos movimientos De ciertos cines Pero esos son los padres O sea La guerra de las galaxias Y tiburón Y Ete Y encuentros cercanos Del tercer tipo Este Que ellos a lo mejor Todavía sí tenían Cierta búsqueda Pero después Se olvidaron totalmente De la búsqueda Y dijeron Vamos a vender palomitas Y Y Christopher Nolan Es un tipo Creo que en este Paraná más rarísimo Porque Creo que junto Con Dennis Ajá Con Will Neff Ajá Con Doom Este Y Arrival Sí Es un tipo Que Que está ahí Todavía Tratando de salvar El El mainstream Diciendo Oigan banda Podemos hacer películas Que junten muchos millones De dólares Y no necesariamente Venderle las nalgas Venderle las nalgas Al diablo Creo que por eso También lo de Greta de Gordwix Es de aplaudir Porque Pues es una película Sobre La muñeca Barbie Y ella dijo Ok vamos a intentar Hacer algo Inteligente A partir de esto Ella junto Con Con Noah Boombach Este Creo que Joker También lo hizo Y a mí Me da mucha tristeza Que Que justo Los Los grandes productos Hollywoodenses No los termine Premiando La academia Como se merece O sea yo siento Que Joker Debió haber ganado Su Oscar Porque Joker Es lo mejor Que puedes presumir De Hollywood En los últimos años Y me acuerdo Que ganó Ganó Green Book ¿No? Ese año No no Ganó Parasites Ah Parasites Que digo no Que no tenía nada Que ver con Con Hollywood O sea era el momento De ellos para Autopremiarse Porque se lo merecían O sea Y es que estas películas Mainstream Maravillosas Amadeus Por ejemplo Amadeus también Es una película Mainstream Que tú dices Ah la verga Que como empecé Diciendo Que chingón Que exista Hollywood Sí Porque te puede entregar Ese tipo de cosas No y si no lo tuviéramos No tendríamos Ese Esa Que como muy bien Le llaman Esa fábrica de sueños Que te permite Ver los alcances De ese cine Que muchas otras industrias No pueden alcanzar Por muchas razones En el caso mexicano Va a ser Yo creo que casi imposible Que tengamos un interestelar Va a ser muy difícil Que tengamos un tenet O sea cualquier película De Nolan Salvo following Es prácticamente inviable En el modelo financiero Que tenemos en México Y eso es lo que hace Y en México Y la mayoría del mundo La mayoría de los países Que te vende Esa posibilidad Güey Aquí vas a ver Dos calles Empalmándose Y vas a ver Un café explotando Y vas a ver Estos güeyes Peleando en un cuarto giratorio Y eso en México Ahora Y en una de esas Puede haber una industria Que si lo pueda hacer Y que nos de esos Blockbusters inteligentes Y termine Haciendo que Hollywood Se empiece a sentir viejo Porque ahí Ahí están los chinos Ahí están los chinos Ahí están Este Los coreanos Cabrón Que han hecho cosas Blockbuster Bastante Bastante interesantes E incluso los hindús Güey O sea RRR Con todas sus Cuestiones que puede tener Medio infantiloides Y de repente Medio mal hecho A mí me pareció Una bestialidad de película Es una bestialidad Cabrón Bien cabronas O sea Al grado de ponerse Con cualquier mainstream Hollywoodense Y en una de esas Pues Puede venir otra Cinematografía Que le diga Hollywood Güey Pues tú Tú al final Te fuiste por el pinche dinero ¿Qué crees güey? Ahora hay un público Que nos está buscando A nosotros Podría pasar güey Es que ese es el gran cierre Es un gran cierre Por eso deberían abrazar Más a este tipo de cine Hasta a Dennis A Christopher Este Decirles Güey Es que ustedes son Son lo 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 fino De De Hollywood Tenemos que cuidarlos A capa y espada Porque todo lo demás Perdón Solamente es para llevar Sí De hecho Lo estamos viendo ya O sea Ahorita la gran diferencia Entre Hollywood y China Es Es solo una diferencia Y es Que China no se ha abierto Al mercado internacional Los chinos ahorita están Con sus 80 mil salas Que además tienen más salas Que cualquiera que le sacan A Estados Unidos 40 mil salas de diferencia Son un chingo Los chinos te dicen Güey Yo para qué necesito Mandar mis películas a México Para qué Si con mi propio mercado interno Yo estoy haciendo obras Que generan 900 millones de dólares Sin que salgan de mi país Esa es la única diferencia Y eso es lo que tiene Muy nerviosos a los gringos Entonces Ese es creo Como muy bien Dices la consecuencia De esta trayectoria De decirle a Nolan No güey A la chingada Ya en este estudio Ya no me sirve Que fue lo que hizo Universal Hay a ver a quién Con quién haces películas Y se tuvo que mudar Pero A lo que voy es eso Ya estamos en esa Aparente agonía De Hollywood Y en el momento En el que los chinos digan Vamos para afuera Ahí yo creo que Va a temblar Más de una industria Porque no solo Hollywood Porque además Eso es otra cosa muy importante Muchas industrias Viven de Hollywood Canadá vive de Hollywood La industria De la exhibición mexicana Vive de Hollywood Este Los países latinoamericanos En exhibición Viven de Hollywood Y es más Yo pondría como Dos ejemplos Que pueden indicar Que no está tan alejado Lo que estamos hablando Y es El Calamar El Juego del Calamar Y La Casa de Papel Sí Las dos franquicias En sus respectivos años más valiosos Y incluso la alemana La de Dark Dark O sea Lo que te muestra Es que el público universal Ya no le tiene miedo A otros idiomas O sea Porque El Juego del Calamar Totalmente en coreano Y todo Y no hay pedo Y ahí están Los muñecos Los juguetes Los peluches Todo O sea Sí La propiedad intelectual Más valiosa de 2021 Del mundo Y de todas las propiedades intelectuales Incluido videojuegos Películas Series La más valiosa En 2021 Fue los Juegos del Calamar Casa de Papel También Ahí está Entonces Ojo con Hollywood Porque si sigue produciendo Estas películas Que solamente le van a meter dinero Y no respetabilidad Se puede ir a la verga Se escucha fuerte ahorita Decir ¿Cómo se va a ir Hollywood a la verga? Pues hace 20 años Decir que televisión En algún momento Se puede ir a la verga Sonaba Sonaba imposible Era improbable Y cerrar con las palabras del maestro Lo dijo Scorsese en la entrevista Le preguntaron ¿Cuál es el estado Del cine actual En Estados Unidos? Y su primera línea fue La industria Está acabada Esa fue su primera línea Y ya después Se puso a elaborar Pero eso fue lo primero que dijo La industria Está terminada No existe Y si lo dice él Sí Es que ese es el pedo Ya normalizaron Que tienen que ganar Un billón de dólares Con cada Con cada película Y para hacer eso Se tienen que estar Bajando los pantalones Gachísimo Están Están prostituyendo Están prostituyendo Al cine Pero bueno Más allá de eso Inception Yo sé que de repente Puede tener Sus bemoles Yo No solamente No creo A diferencia de muchas películas Que Con 13 años De diferencia Dijimos No puta ya envejeció Muy culero No solamente no creo Que no envejecido Un fotograma Sino que incluso Se ha potencializado Este Con respecto Al cine Que estamos viviendo Viviendo ahorita Creo que Incluso junto con Matrix Es de esas películas Que llevaron El mainstream A otros A otros pinches A otros pinches niveles Y que sobre todo En estructuras Hizo pensar Que el público Podría acceder A más Por ejemplo A mí Otro caso Que me extraña mucho Que sea tan exitoso Es el de Ricky Murray Sí Que básicamente Lo que se trata Es estar analizando Estructuras Complejas Y que la gente Las está Las está aceptando Entonces Pensando en esto Y que Hollywood Les entregue Cada película De Marvel Con la misma estructura Chata Que ya todos Conocemos O sea Puede ser que En una de esas Hollywood Esté pensando Que el público Es más pendejo De lo que De lo que ya es Ya no es un público Que se para Cuando el tren Cuando el tren Llega No No Pero es un público Que aplaude El fanservice Y eso Yo sí siento Que es un retroceso Porque también Es muy importante Y con lo que me gustaría Ir concluyendo Lo que dices Es muy chingón Porque si es una cápsula De lo que pudo ser Inception es un ejemplo De lo que pudo ser Hollywood Y de todo lo que Pudieron haber logrado En los últimos 10 años Ok No nos fuimos para allá ¿Hacia dónde nos fuimos? Pues hacia la formación De una audiencia infantilizada Y eso Dentro de todo Lo que Lo que Ha pasado Yo creo que eso Es lo más grave Que tenemos una audiencia Infantilizada Que digo Yo no tengo nada En contra Ni de los fans de Marvel Ni de los fans de DC Pero Ustedes pueden encontrar Innumerables textos Que hablan de eso Y de cómo A mayor infantilización De la sociedad Menor exigencia De lo que estás viendo Y esa menor exigencia Se ve traducida En los números De muchas películas Que son francamente malas Que son condescendientes Que son complacientes Y que la gente Las va a ver Y las celebra Y no las cuestiona Y como no tenemos espectadores Que cuestionan Que piden Que buscan Por eso el cine Está como está Y por eso Uno va a un cinépolis Y se encuentra 15 veces Flash Y Flash es una película Abiertamente horrible Es una película Abiertamente deplorable En su calidad Pero no puede decir Que es deplorable Porque entonces La gente empieza Es que es un hater Es que no la entendiste ¿No? Un Flash ¿Qué le tengo que entender A Flash, mamón? ¿Qué le tengo que entender A Guardianes de la Galaxia? ¿Qué le tengo que entender? No tengo que entender nada Son películas hechas Para niños de 8 años No hay nada que entenderles Pero se vuelve uno Un hater Y se vuelve uno Un enemigo público Número uno De esas películas Y un mamador Pero bueno Ahí está Pero fíjate Justo con eso que dices De la infantilización De las películas Tú escuchas Que viene una película De Barbie Y dices Va a ser una mamada infantil Y justo no lo es Pero lo chingón Es que no termina Por ser un fracaso Termina por ser La segunda película Más exitosa ¿Ya regresó a Mario Bros? Ya pasó Mario Sí Ya la más exitosa Y no es una cosa infantil Cabrón No Pero sí entra dentro Del cine Que está ahorita en boga Que es el cine De las propiedades intelectuales Ajá Pero hicieron otra cosa O sea Agarraron la propiedad intelectual Y dijeron Vamos a hacer otra cosa Con el mundo de Barbie Por eso La verdad es que yo Por eso aplaudo muchísimo Lo que fue Lo que fue Barbie Porque Te llevaron A lo mejor Casi con una mentira De pues vente a ver La peli de Barbie Pero te terminaron Entregando otra cosa Que a mí como me chingan Cuando dije Que era más profunda Barbie Que Trae Sporting Lo sigo manteniendo Y es más profunda Que Inception Y quizás No es que Barbie está intentando Decir algo En un momento Bastante peculiar Este Pero Pero es otra De las películas Mainstream Que deberíamos Que vamos a abrazar Y te lo digo Yo ni siquiera soy fan De Greta Gerwig Creo que Barbie Es la única película Que me ha gustado A mí su cine Se me hace bien Normalito Y que La ensalzan La ensalzan muchísimo La verdad Hasta las nominaciones Que ha tenido A los Oscars Para mí Es que es El modelo perfecto El caballo Es el caballo De Troya De la academia Para premiar A las mujeres Sí Lo dijiste tú Pero La verdad Es que con Barbie Mis pinches respetos Mis respetos Ojalá Hollywood Se dé cuenta A través de este programa Que Este Que no Que Que el camino A seguir Creo que Creo que es Inception Sí O sea Inception La deberían ver 300 veces Los productores De Hollywood Es decir Cabrones Es por aquí Porque Hollywood Sí creo que A lo mejor Durante 80 De los Primeros 120 años Del cine Este Ha llevado La batuta En innovación No la pierdan No la pierdan No la pierdan Porque la neta Se están viendo chatos Sí Cámara Pues ya estamos Siempre Un honor Un gusto Y ahora sí Nos vemos La siguiente semana Con Borat Borat Cámara Escupir en el tiempo Con Roberto Andraete Orober Y Gerardo Herrera Pues ahora No toca más Que esperar La llegada De Borat La próxima semana Nos vemos En Escupir En el tiempo